ahora si se llegó la chamba a darle chamba chavalones unos pocos tamales de elote bueno compa cuando usted sabe cómo está el rollo con los tamales de elote que sigue de aquí para irlo haciendo miren la hojita para los tamales si no que no hay tamales si no que no hay tamales padre ok entonces hay que sacar la hoja si vamos haciendo esto entonces o lo voy a poner para allá si aquí está mejor si va a quedar en la mesa está bien está bien también sirve también sirve estas están muy duras no sirven estas no sirven ahora si vamos a aprender a hacer los tamales de elote los famosos tamales cual es la hoja que se queda compa se queda la que sale completita y que no está cortada pero la primera no las primeras no las primeras no porque están muy tiesas saldrá un tamal por cada elote no recuerden si que salen dos casi salen dos a como está esto a como están estos salen dos tamales casi por elote casi pues yo con cinco la hago yo con ocho yo con ocho es que están bien granados y están juntos cuando los cortan muy tiernitos nos deben hacer pura agua es cuando no rinden pues rinden y ahorita si rinden por eso está mali bueno esto lo voy a quitar de aquí para que los limones es otra tabla mi compadre para que no te pongas a cimar elote ahí esta ponte de cimar vente nos vamos a quedar las tablas no te vayas si te vayas desde el lado ahí voy esta olla la usa compadre cuando la usan para si no por una tabla tia vale por una tabla si saben quemados o no saben quemados a ver compadre me enseñes parte primero y ya después si saben quemados o saben quemados nunca quemados porque no aprendes si empezamos subiendo primera vez como es tío y mar Ximar máximo no 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 yo no no pam te Reserve un pet erkennen a ver compadre me te vendo maces partAh treño aqui arriba y Están muy grandes los cuchillos. Se acabaron los helones. Está batalloso. Ya va a quedar listo. Ahí va. Le voy a traer más. Le salen los corazones. Ah, ok. Cuando quede el corazón. Los puros corazones. En una taza. Ya que sale limpio. Andale. Ahí está. Ahorita. Ahora si la masa que salga es la que ya se va a usar. Es la que se va a usar. Ya deberíamos de poner la olla. A ver. Espérate. ¿Eso le queda más molido? Si también. Siéntala. Siéntala. Está muy entera. Está muy entera. Dice. No le apusta ahí tío entonces. Si ya está. A ver. Ahí no trae nada todavía. Es la pura tapadera. Si no se le da. Es para que vaya hirviendo el agua. Si le falta le echamos más ahorita. Si le salga porque se le sale más. De volar va a hervir. Ahí está. El tinido tiene buenos brazos. Venga, venga. Venga, venga. Me voy echándole un poquito. Si no necesitamos una cuchara. Si se puede llenar con la taza. Con la taza. Pero así. Si. Para que salgan buenos. Por este lado tiene para que no lo estorbe. No, no. No, no. No, no. No, no. Todo en el fondo. La rima para allá. La voy a poner a... Despertidos. Vamos a ver. No, no. Encima de qué? De estos. Qué tiene? Vamos a sacar la tapadera. Ah, la tapadera ya la tenía puesta? Ya estaba puesta la tapadera. No, sáquensela. Hola. No, con eso se hace. Bueno. Yo voy a seguir porque... Quien quería el colote sin alguien. Estos son para que no se baje la tapadera. No, porque no se baje la tapadera. Ok. Ahí está. Se le pasó la mano a la mano de la tapadera. No. Quédate. Ahí va. Ahí va. Todo eso lo vamos a... Hay que dejarlo. Te voy a ayudar. Voy a pagar el teléfono. Ya! Ya! Todo lo que llevo. Eh! 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 Hace! Qué? Me lo estás echando paquete! Lo lo estás echando a mí! Termina! Y me hace! Ya lleva! Todo lo para acá! Opa! Que haga! Eh! Pero al cuate no le rinda! Por eso! Para decir! Agarrón de acá! Agarrón de allá! Agarrón de allá! Agarrón de allá! Me están tirando aquí! No, no le rinda al cuate! No! No! Tranquilo! Va a hacer el hombro aquí! Y de espalda! Y de espalda! Mira! 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 Pero es que le arranca todo un poco cuate y después eso no puede... Bueno! No puede comer! Mira! Los que hacen cuate, mira! Les arranca mucho! Mira! No le arranca tanto cuate! Si no son para vender! Son para nosotros! Eh! No! No! Porque si no se va el olote! El olote! No se va! No se va! No se va! Yo si lo estaba haciendo bien! Si! En la vez lo estaba haciendo bien! En la vez lo estaba haciendo bien! En la vez lo estaba haciendo bien! Ya ves! Lo más que lo quitaron de allá y lo mandaron al molino! No! Jorge! Compadre! Alguien es fuerte! Es para aquel lado? Para el cual? Para el otro lado! Le están dando al revés! Oye te salías! Le están dando al revés! Con razón! Le están perdidos! No! Con razón! Ya se llenaba la olla! Está de abajo! Pero fíjense! Sí! Es que es el otro lado! Sí! Es que es el otro lado! Para el estar al revés! Lo agarre al revés! Que compas! Me dieron para allá! Porque trabajó! Por andar quemando! Pero que rápido viene! Si hay una máquina! Sí! Yo lo miré venciéndome! A ver! Cómo va? Ahí va era! Todos los llevamos ya! Eh! Ahí está! Ahí está! No! Yo ahorita le di también! Bueno! Tienen que hacer que van los tamales! Sí! Estos están desvolados! Estos están desvolados! Estos están desvolados! Unas dos horas no duran! No! Yo creo que el agua ya va a empezar a arvir! Sí! Estos están desvolados! Estos están desvolados! Le dijeron! Ponerle sal al agua! Ahí está la sal! 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 Aquí está la sal! Puede que lo está queмотри! Sí! Sí! goody! como tendrían sal! Y aquí está la sal ourad! Lo que tengo es! Y la sal para que haces? Porque la patita que llevan para que no se les salga el agua la va a estar subiendo salecita. Ok. Para que no se les salga. Para que no pierda el sabor. Ajá. Bueno, eso lo decía mi mamá. Ah, sí, sí, debe tener. La gente de antes tenía mucha salud y así natural. ¿Eh? La gente de más antes. Con la comida, mamá. Con las dormidas. ¿Cómo va así? Pues yo la había puesto así, pero puedes verla. Por que nada, si quieres. Así. Ok, compadre, le ayudo. No, no, espere. Ahí está, ahí está. Lo dejan solo. Ustedes escuchen y corren todas. Agua, sale. Agua, agua, agua. ¿Qué anda sacando? ¿Qué anda buscando ahí? La espada. A ver, ahí hay más guardadas. Mire. Para el lote. Ah, el azúcar está en la cocina. ¿Qué hay ahí tenido? No, son las que echamos la masa. Ahí está, mi hermanito. Mira aquella bolsa. Y se trae la sal. Con este lote de sal. Ah, con el lote asado. Un poco de sal. ¿Qué está la mantequita? ¿La cucharada? ¿Dónde está? ¿Por qué fue esta? Dicen que nadie quería asado. Mire. Mire. Esto la va. Ay no, yo sí voy a querer. Mire. Ahorita vamos a estar. Y no le vamos a dar, que dijo que no quería. Bueno, esa masa va para acá. Esta es toda la masa que salió, como de cuántas docenas harían? Cinco. Cinco docenas. Cinco docenas. Con medio. Ahora sí, el azúcar. Vamos a echar un medio kilito. Un medio. Un kilo. Vamos a echar la mitad. Ahí estará medio kilo? Yo creo que sí. Medio kilito. Te tomo la prueba, vea, al final. Sí, por el final le puedes echar más. ¿Qué tanto? Tiene más o menos como una cucharadita y media. A ver. Así. Así más o menos. Yo le quiero otra poquita. Ahí está. Yo creo que toda esta mantequilla. Toda la mantequilla. Ahí van los elotes. ¿Quieres más? Para los queques. 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 Ahí va el carro vendiendo. A 25 la docena. Déjalo, déjalo. Yo le di al Molina. Sí, le di. ¿A poco se le dio? Sí, pero veía un poquito. Estaba en vivo y mandamos al Ludo. ¿Dónde está el que tiene aquí? Ahí está. Toda la mantequilla. Toda la mantequilla. ¿Y de manteca? No, nada. La manteca no lleva después. No, porque sí. Creemos que no iba a alcanzar la mantequilla, pero sí. Pero sí alcanzó. Sí. ¿Y de aquí? Ese es el royal que está. Sí. Gracias. Este es el royal. Vamos a echarlo aquí, mira. ¿Qué tanto es? No, sí. Será como una cucharadita más o menos. Sí, va. Ya está pesado. Sí, ya está pesado. Se lo ha hecho todo. Y el otro trabajo pesado que sí. ¿Cuál? Revolverlo. La sal, la sal. ¿Las añas se le echamos? Ah, ya se le echaron. Padre, esta voy con la mano. No, corte. No, corte, pues. No hay que... No hay que... Que se le prueba con mano, va. Para que... No, pero así es. Con la cuchara. Pon comerciales. Esto lo me gusta de vuelta, para que sea lo más bueno. Pabel tiene mucha fuerza guerrera. Oh, hasta que se revuelva con Pabel. Ah, y esto no va allí. Sí. Si le falta poquito o no. Si queda durita se le echa. Si queda durita se le echa y si no, no se le echa. Ok. Entonces cuando están bien tiernitos los elotes sueltan mucho jugo, mamá. Sí. Y es cuando no rindan, yo creo, la tamaliza. Sí, también no rindan. Y cuando están muy sazones. Ah, están muy duros. No quedan resecos. Quedan apelmazadas. Mucho bato la mantequilla primero con el royal y el azúcar. Caliente. Pero si la calientan. Mucho la calientan y le echan el líquido. Sí. Mucho la calientan. Yo trabajé haciendo tamales de veracruzano. Pues yo los he probado pero me han sabido igual. Si la calientan o no. Si la caliento o si la bato así con la mano. Se le ponen manteca de puerco. Ahí salieron los primeros. Si quiere. Si quiere ponen una cucharadita de esa. Manteca. ¿A qué? A lo largo. Y se le ponen que es con manteca. Ah, sí. Una cucharadita. Y mi mamá es de manteca de puerco. También. Una manteca de puerco. ¿Con eso nomás? Otra poquita yo creo para que le sepa. ¿A usted cómo los hace? ¿Con manteca o sin manteca? Los vemos con manteca. Ah, pero les voy a marcar mi mamá para que vean como lo hace. Jajaja. Jajaja. Qué haces listening, mam. Que scene se llama pinta a puerero. Mira. Bueno si. Ya que yo lo estoy opinando, pero no hay arcar a mi mamá para que diga. O marque lo que le Hierya. Amalia. Ahí cosa está en el vídeo, cómo haces los tamedes? northamondистos. No porque nos haga! Bueno, le ayudamos a hacer. No que nos haga. le ayudamos a hacer. Ah, porque la mamá es moderna. ella se encuentra en la licuadora. ¿Eso lo muele en licuadora? Sí. Más modera porque te cae la licuadora. No, no. Es más viva porque a veces que me mando a una tienda de Guasabes que ya te muele todo el elote. Miren, la máquina de diorita. ¿Traes navaja, Tiro? Sí. Préstame un limón. Ahí están los limones. Ahí, Campo. A ver, la máquina de diorita puede traer. Ya están los elotes si quieres. ¿Está en el compresor? ¿Probaste la caperotada? Sí. Está bien buena. La que está en el compresor. ¿Otro? ¿Otro? Conte a ti. ¿Quieres limón, Ma? ¿Quieres limón? No, Ma, gracias. ¿Mayonesas? No. Ahí está la otra mitad, Tiro. Ahí está la delote. Además le sale un costal lleno. Llenita. ¿De qué? Un costal delote le sale lleno. Ajá. 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 ¡Mmm! Tan bueno. Tiene que revolver mucho. Con esta. Tantita masa de esta. Y tantita harina. Se conviene con unos quequis. ¿Uno? ¿Pero con masa esa? Ajá. Con poquita. Hacer los tamales. Una cucharada más o menos. Más o menos, sí. Listo. Muy ricos tamales. Depende de la hoja. ¿Cómo? Es chiquito, pero una poquita masa. Es mejor la zona, Lidia. Espera. ¿Aquí se alcanza abajo? Sí, sí. Ahí está. ¿Listo? Está bueno. Y si tiene algo así. Muy bien. ¿Entonces no se alcanza a secar el agua que tiene la olla esa? No, porque se cueza rápido. Se cueza rápido. Un poquito más que suelte yo creo esto. Ajá. Unas llaves. ¿Eh? Como dice el cuate yo creo. Acostado. Acostado. Vamos a salir de estos. Que se recarguen. ¿Ya lo subo? Sí, ya, por favor. ¿Sí pasa? ¿Me ayudo a ver usted de qué lado? ¿Está pesadito? Ahí está. ¿Y la tapa dónde queda? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está atrás de usted. ¿Siempre salieron, eh? Sí. De aquí a que se cuezan una... ¿De alguna vez están más? Ya está el agua. Una hora. Media o unos cuarenta minutos. ¿Hirviendo? Le voy a echar más. Le voy a echar los tamales que están haciendo ahí. ¿Es la tapa de huele? Sí. ¿O no es esa? ¿Cuál? Sí, esa es la que usted traía. ¿Cuál es de qué pasa? ¿Cuál es la tapa de huele? Vamos a echar los tamales de huele. ¿Unos veinte serán? ¿Tamales? No. ¿Tamales? No, hombre, son mal. Si aquí te quedan dos, ¿cuántos de ocho a diez? ¿Cuántos cuarenta? ¿Cuántos cuarenta? ¿Cuántos cuarenta? ¿Cuántos cuarenta? ¿Se acabe al otro? Bueno, le ponemos dos. ¿Vamos a poner las hojas arriba? Así nomás para que ya... ¿No le hace...? ¿Se puede poner volteada la... La tapadera. La tapadera le ponemos alguna que... Así. O una bolsa arriba de las hojas. No, pero la tapadera que no... se acabe bien. Así va a estar en las famosas de la tienda Listo Ahora sí, a esperar ¿Qué hago un poco de tela? ¿Tocó la bala losa? ¿Tocó la bala losa, mire? ¿Quieres tamales? Dime qué es Para ponérselo aquí a esta ¿Si le gusta el aguachilli? Vamos a ver uno Pues no me gusta, pero yo voy a probar No, para que mire lo que es ¿Qué lleva? Ajo, chilito Y lo vamos a... Vamos a atacar Usted me guiace los tamales, compadre Ya se anda alistando Es lo que vamos a checar Oye, nos levantamos Usted está más alto que yo Yo le puedo ayudar A ver, ahorita lo va A ver, dame una más chiquita Unas tenazas para arrancarla Ahí está Ahí está Y ya Vamos a echar tantito chile ¿Cuál chile es? Grande Chiltepin Chiltepin, pero ya es molido Deja ahí y te lo sacamos Cuando un tamales ya está Se separa de la bosca como sin aire Y sin desmoronarse Ok Y, cuate No, pero no está con queso No Callaste quesito Oye A ver, apartalo así Dice miragüeno Si ya están Si, vamos a ver Ahí se sabe Pinta bien Pinta bien Pinta bien Eh, que buenos que salieron Eh, para que vean A ver A ver, te voy Yo, yo, yo voy a agarrarle a usted Porque yo, tu chape No alcanza No, ya con eso No quiere hacer nada Ah, pero Pero bien, que bien Que le di al molino Y batí los ingredientes Y no dijo nada Y no dijo nada Ahí está, Tinio Si Ya está bien molido Le vamos a dejar caer Unos limones También Que salga bueno Ay, que bonito huele el chile Este Este Como está quedando Huele bien Más chile Ahí te vas a ver Eso del centro Usted no está Mira, diferente la masa va Oye, ahí está Lo que pasa es que la hoja estaba más tiernita De este Ahí está el limón Y cebollita Para el bigote Pero si le gusta Te voy a ver A mí me gusta Una matajadita Echale sal, Tinio Echale sal ¿Por qué le dicen agua chile? Porque es agua con chile Lleva agua Lleva agua Y chile A ver Echale el agua caliente Ahí está Ahí está Está hirviendo Ahí está Ahí está Ay, para que rindas Porque somos varios Ahí está Ahí está Ahí está Ya me dice que le falta Está bueno Limón Otro limón Echale el limón Es que lo chacaleamos con el agua Con el agua Es que para que rindas Para que rindas ¿Quieres? Con eso Vamos a bajar la Y vamos a taparte la vaporera ¿Para que? Para que sigan estando Echale el tamar aquí Echale el tamar aquí ¡Jale Adol! Ajá Vamos a ver como sale Haceme la leche Compárate a ti, por favor ¿Lista era? Me sirves también a mí, porque Los tamaritos van con leche No, van con agua chile No, van con agua chile No, van con agua chile Bueno, para ustedes van con agua chile ¿Con qué van los tamarles, tío? Me gusta el con leche No, por las dos cosas Con lo que cada quien quiera Ahí está, Iri Ya luego No, pues ya lo como así Recién saliendo con agua chile Y ya después Ya con leche ya que se fría ¿Qué estás haciendo así? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te pierdas, cuate Crueba me como estos Y después me como los otros Ya se cocieron tío Ya quedaron buenos Ya estamos De tomas hay mucho tamales Para probarlos de todas formas Pesitos Tamales y para dentro ¿Qué le dan? Un 10 ¿Le llevamos tamales? están platicando nosotros si que bueno la huechile calidad con la leche se corta yo creo bueno saludos para todos ahí estamos pendientes tío no agarró tamales usted no agarró tamales está malo ya saben mi gente un saludazo aquí andamos una receta más tamalitos estilo guasaje sinaloa pero van con aguachiles los aguachiles los aguachiles con leche y con capirotada ay ahora con refresco con refresco es que el aguachile no va con leche aguachile y leche y coca a ver que pasa con este hombre no yo no voy a comer leche no él no tomó leche con refresco a ver míramos los ojos ha enchilado es que así tiene que ir para hacerme otro ya para amarrar cuánto nos tocaban usted comió el elote entonces le tocan dos menos bien cortadito ¿no? ¿no?